Buen día, en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre cómo beneficia a una planta, a un área de manufactura, el que podamos tener desorganizado u organizado. Entonces aquí vamos a imaginarnos que en este espacio nosotros fabricamos alguno de nuestros productos y que esta es nuestra línea de producción. Aquí podemos ver que hay una serie de cosas alrededor en donde vemos a nuestro personal y en donde vemos algunos materiales. Es muy probable que en las áreas en donde nosotros estamos acostumbrados a ver que hay desorden, pues podamos fácilmente imaginarnos cómo están acomodados y no siempre vamos a estar satisfechos. Entonces aquí, cuando ustedes ven esto, ¿qué tanta claridad tienen de qué es lo que tiene que hacer un trabajador, de dónde tiene que colocar alguno de sus materiales, dónde debe surtir el de materias primas o qué tan bien va a su línea de producción? Pues definitivamente está muy confuso. Tanto para el personal como para el proceso, como para la administración del proceso productivo. Es complicado. Sin embargo, si nosotros podemos ver un área más ordenada, organizada, de tal forma que aquí en esta diapositiva lo que mostramos es, tenemos cuatro estaciones en esta línea de producción, son las mismas de la anterior, sin embargo aquí lo podemos ver con muchísima más claridad, en donde el personal está colocado en cada una de las áreas en donde hace falta y hay diferentes cuadros en donde le tienen que surtir alguno de sus materiales. Hay algunas flechas, aquí en este caso, en donde el de materias primas sabe qué es lo que tiene que surtir, cuándo debe de surtir, porque la persona está viendo cómo va el almacén que tiene en ese espacio. Entonces, pues si nosotros podemos tener un área más organizada, podremos ver con más claridad cómo va nuestra línea y le quitaremos menos tiempo a nuestro personal en la búsqueda de cosas, en traer a nosotros mismos también nos va a eliminar tiempos muertos, porque el trabajador va a tender a apoyarse con nosotros o a apoyarse con alguien de la línea y pues definitivamente eso repercutirá en paros de esta línea. Ok, ¿y cómo podemos pasar de ser una línea desorganizada a una línea organizada? Pues bueno, esto nosotros lo enseñamos en nuestro taller de metodología de 5S para poder asegurarnos de que sus trabajadores sepan cómo realizar cada una de las etapas de esta metodología y que su supervisor o su colaborador que está encargado de la coordinación del grupo, de la línea de producción, sepa cómo debe de administrar esta línea. Ahora, imaginémonos que vamos a fabricar mil cajas del producto que nos están pidiendo para el día de hoy y que esas mil cajas las hacemos en un área desorganizada y que a cada uno de los trabajadores, que son cuatro, le pagamos 200 pesos y al supervisor le pagamos 400. Pues en un área desorganizada va a estar complicado para que saquen las mil cajas aunque ese sea el estándar de la línea. Muy probablemente se lleve dos turnos, tres turnos. Imaginémonos que se llevan tres turnos. ¿Por qué algo no llegó? ¿Por qué algo no encontraron? ¿Por qué se dieron cuenta ese día que el proveedor no había traído un material? ¿Por qué alguna situación se presentó que no tenían prevista? Entonces, pues esa producción que vamos a sacar en tres turnos nos va a salir a 3,600 pesos. En cambio, si nosotros lo hubiéramos hecho en esta línea donde yo puedo ver qué material me falta, yo puedo asegurarme que la línea esté lista, pues definitivamente la podré sacar con 1,200 pesos. Esto es, imagínense que están ustedes en una carrera de Fórmula 1 y que están cerca del área de pits. En el área de pits, ¿para qué la tienen? ¿Para qué está estructurada en la carrera? Pues definitivamente es para que el carro llegue ahí cuando le falta gasolina, cuando alguna llanta se la tienen que cambiar o tienen que revisar alguna situación crítica. ¿Acaso el piloto se mueve? Pues definitivamente no. Aquí lo que se hace es que las personas que tienen que dar los diferentes servicios se acercan con una velocidad tremenda y han entrenado también para hacerlo a esa velocidad de tal manera que no agreguen más minutos a la carrera porque si lo hacen van a perder tiempo y van a perder la carrera definitivamente. Entonces es igual. Esta línea de producción es como un área de pits. Esta es la columna vertebral de su negocio para que puedan tener un costo óptimo para que puedan ustedes tener un margen de utilidad entre su costo y su precio o para que puedan ser muy competitivos porque su costo está bajo y porque su precio lo pueden mover hasta donde ustedes puedan mejor que la competencia. Entonces, pues tenemos que asegurarnos que esta área de producción sea así de eficiente. Podemos también ver aquí que debemos de continuar nuestro orden, nuestra organización hasta el área de almacén en donde también debemos de ver en donde se van a medir las diferentes especificaciones que el producto tiene. A lo mejor lo medimos en la línea, a lo mejor lo medimos más adelante en donde tengamos establecido y que tengamos definidos los pasillos adecuadamente para que se mantenga un orden y no se pierda tiempo y nuestro producto esté bien cuidado. De tal forma que nuestro cliente pues esté satisfecho porque su producto va a ser de buena calidad y también va a poder salir a tiempo cuando él lo necesita. Así que, pues, los invitamos a entrenar a su gente, a capacitar a su gente y, pues, a ser más productivos en lo que ustedes hacen. Ya saben, somos MTI, Coaching and Consulting y nosotros los podemos atender para enseñar a su gente la metodología de las 5 S. Esta metodología, ustedes la pueden utilizar tanto en el área productiva como en el área de administración e incluso la pueden utilizar en sus hogares. ¿Por qué? Pues, pensando en el hogar, normalmente podemos imaginarnos en nuestro guardarropa cómo están acomodadas las cosas, cómo están optimizados o utilizados los espacios, de qué manera utilizamos nuestra cocina, en donde guardamos una serie de objetos y cómo los guardamos, los usamos, no los usamos, en el área de despensa también, cómo aprovechamos en nuestra área de administración, pues, tenemos una serie de cosas que tenemos que utilizar a nuestro alrededor y que también podemos organizar. En el hogar, definitivamente, el tiempo es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiarte en descanso, va a beneficiarte en que puedas tener más tiempo para atender a tu familia, para atender a tus hijos, para atenderte a ti misma. Así que te invitamos a que pienses si esta metodología puede ser de utilidad en tu hogar de acuerdo a cómo tienes actualmente tus espacios. Así que, si necesitan algo sobre organización de su área de trabajo, estamos a sus órdenes. MTI Coaching & Consulting.